Hola Miriam, gracias por participar. Me preguntas, no puedo encontrar un hombre para mí, ¿qué necesito hacer? Si la vida te da limones, haz limonada. Es decir, hasta que la vida te dé las naranjas o las manzanas que tú desees, no te centres en lo que no tienes, porque realmente la vida te está dando un montón de otras cosas. Perfectamente puedes disfrutar del montón de recompensas o de reforzadores o de situaciones y actividades gratificantes que la vida te está dando. Tienes a tu familia, amigos, amigas, tu trabajo, puedes visitar lugares, aprender a tocar un instrumento, leer, estudiar, aprender cosas, desarrollarte profesionalmente, crecer tú por dentro. Esto, si te das cuenta, suma más que el encontrar una pareja. En otras palabras, es algo así como querer estar en la nieve. Puedes esquiar, ver los paisajes, tocar la nieve, hacer muñecos de nieve, pero no hay un teleférico donde puedas observar todo el panorama. ¿Qué pena? Sí, seguramente, pero no importa mucho porque tienes bastante que disfrutar. Sin embargo, una creencia muy común en las damas es la casi necesidad de que para sentirse ellas realmente bien, pues se tiene que tener a una pareja o un hombre que les ame. Eso es lo primero que debes tener en cuenta. Y número dos, pues procura ser lo más natural posible con las personas, con los varones con quienes te comuniques, te conectes, porque no puedes ir dando el mensaje, o sea, si te convences, necesito un amor para estar bien, entonces te cerrarás a la realidad de quién es la persona que tienes delante. Pierdes naturalidad, te pones ansiosa y entonces eso puede más bien ahuyentar a los varones. Yo me acuerdo mucho el caso de una chica de 38 años, 40 años, que durante muchos años intentó casarse y no podía. Tenía la idea bien metida de que eso era necesario para ella, pero precisamente eso le movía a un comportamiento de desesperación para cuando conocía a alguien, se desesperaba, lo quería, digamos, lo asfixiaba prácticamente y ellos huían, ¿no? Cuando se dio cuenta de lo primero que te he dicho, por fin pudo conseguirlo, ¿no? Espero que te parezca interesante esto que te he comentado. Gracias por participar.